Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la maestría en formación docente. Mi nombre es Carolina Escabino, soy la coordinadora de dicha maestría y la encargada de coordinar todas las actividades del Eje 14, Formación Docente en Discusión. Esta es la última semana virtual de UNIPE Federal. Espero que hayan pasado una buena semana y aprovechado las diferentes actividades diversas que ha ofertado la universidad en este Eje, que hoy es el último día. La actividad que tenemos para hoy es un espacio de toma de entrevista a una colega con mucha experiencia en el campo de las prácticas en torno al programa de reorganización de las trayectorias escolares, cuyo nombre es Andrea Fernández y me acompaña en el día de hoy. Gracias Andrea por aceptar la invitación, es un gusto tenerte con nosotros en UNIPE para poder compartir tu experiencia y también les agradezco a todos los interesados por estar aquí presentes para que podamos discutir, conversar y reflexionar en torno al tema que hoy nos une, que es pensar los acompañamientos de las trayectorias de los estudiantes y la reconstrucción de los aprendizajes de cara a la formación docente. Eso es un eje central, cómo pensar todas estas experiencias de los tránsitos con dificultades que tienen los estudiantes y las diferentes intervenciones que desde el campo de las políticas educativas se han diseñado, se sostienen a lo largo del tiempo y que ya con toda la experiencia transcurrida ofrecen insumos para revisar los espacios de formación docente donde hay que fortalecer y demás. Andrea, que va a ser la invitada con la cual vamos a dialogar en el día de hoy, es profesora de enseñanza primaria, también está especializada en educación de niños sordos e hipoacúsicos y especializada en literatura infantil y juvenil. Y tiene 14 años, o sea, desde el 2007 participa del programa de reorganización de trayectorias escolares para alumnos de sobredad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como capacitadora en el área de práctica del lenguaje y también como asistente de técnica en grados de aceleración. También ahora actualmente no está, pero formó parte del programa de reorganización de las trayectorias escolares en la provincia de Buenos Aires como miembro del equipo central del programa. Es un gusto contar con ella y con todos ustedes que lamentablemente por la cantidad que somos no vamos a presentarnos, pero si quieren pueden utilizar el chat porque después también dejarnos sus contactos, igual ya los voy a tener por la inscripción para ver si quieren generar algún espacio de intercambio y diálogo ampliado después del espacio de hoy. La idea fue la siguiente, generar un espacio de análisis de las prácticas, como ya les dije, a través de un medio de trabajo que es la entrevista. Pero una entrevista que es diferente a las que uno puede estar acostumbrado, esta fue una entrevista en donde se le anticipó a Andrea algunas preguntas que nos interesaba trabajar y que Andrea fue analizando, pensando y revisando su propia práctica, y que Andrea fue trabajando, seleccionando y sistematizando. Hubo un intercambio y de vuelta, con lo cual hubo un diálogo también interno nuestro de lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y también, por otro lado, las temáticas de por qué abordar este tema, se inscribe en el interés de la maestría en poder reconocer que hay algunos asuntos de la formación docente en donde la articulación teoría práctica presenta sus dificultades, reconocemos, por ejemplo, que el tema de teorías sobre el aprendizaje, las trayectorias educativas y escolares de los estudiantes, analizada desde el punto de vista teórico y discontinuos, así también como las cuestiones de la diversidad, la importancia de la inclusión, son temas que desde el punto de vista conceptual son muy abordados en el campo de la formación inicial, pero que después, cuando un docente va en ejercicio, ingresa a su práctica, se encuentra con una realidad concreta, situada, encarnizada en problemas e historias muy particulares, y también que las vivencias del docente son particulares, lo que cree, lo que le pasa, y esa es una nueva realidad que quizás en la formación inicial queda un poco fuera, no porque no se aspira, pero queda un poco por fuera. Entonces, quisimos retomar estas experiencias vívidas que nos traen las prácticas a través de la palabra de Andrea, y que ustedes también quizás tienen experiencias y las vamos a poder compartir, para poder revisar los procesos de formación docente, o por lo menos ir planteándonos algunas preguntas. La dinámica va a ser la siguiente, al principio yo voy a plantearles algunas preguntas, Andrea, vinculadas a las cuestiones de su trabajo en los grados de aceleración, y algunas preguntas que a partir de ahí se suceden respecto del trabajo con los estudiantes, con los docentes, la articulación grados de aceleración, con las aulas estándar, y demás. Entonces, si ustedes quieren, a medida que vamos hablando, por la cantidad y número que somos, pueden dejar en el chat las preguntas que quieran, y las vamos a ir mechando. Yo voy a seguir el chat y las vamos a ir mechando, algunas por lo menos, porque estoy en doble trabajo, vamos a ir mechando esa tarea, y después sí, al final de por lo menos cinco temas centrales que organizamos con Andrea a conversar, vamos a abrir un espacio de preguntas abiertos, donde ahí sí pueden intervenir oralmente, y también por el chat pueden continuar haciéndolo, para poder ampliar, proponer nuevos temas, y hacer ese diálogo. Esta actividad está siendo grabada, señores, por la universidad, para que nos quede registro también. Así que bueno, bienvenidos. Andrea, ¿querés decir algunas palabras al comienzo? No, estoy muy contenta de participar, y me interesa que hayan elegido, lo que los motivó a elegir este encuentro. Me parece que ahí ya hay un hilito para compartir, que es interesante. Bueno, entonces, tiremos la primera piedra, y después vamos a ir escuchando, a ver qué otros temas les pueden generar interés, o se sumar a estos, u otros temas que quieran, como vos decías, a ver qué los motivó a venir acá. ¿Sí? Sí, buenísimo. Dale, buenísimo. Bueno, una de las primeras preguntas disparadoras para pensar los temas que nos convocan, era poder pensar desde la experiencia de los programas de reorganización, las cuestiones en torno a la recuperación de los aprendizajes. Sabemos que los estudiantes que llegan a las escuelas y participan de estos programas tienen historias particulares donde hay un no acoplamiento al diseño institucional del tránsito que les ofrece la escuela. Entonces, esto ha tenido impactos en sus procesos de aprendizaje, y me gustaría que nos puedas compartir qué encontraron ustedes, cómo se recuperan estos aprendizajes respecto de los estudiantes. Bueno, entonces arrancamos por ahí, ese que encontramos es en principio un gran paquete. No sé si me escuchan bien, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, Andrea. En la ciudad de Buenos Aires, el programa en el que trabajo actualmente hace muchos años, no había tenido conciencia, ahora cuando te escuché, que pasaron muchos años, se lo conoce, claro, tiene un nombre mucho más extenso, que es reorganización de trayectorias escolares para alumnos con sobredad. Entonces, esa situación es muy interesante, a pesar de que no circula en el programa, porque pone como en primera línea quiénes son los destinatarios, ¿no? Y hace que entre en juego una condición, que es la sobredad, que como ustedes saben, es un problema solo en la escuela graduada, sino en primaria y en secundaria, no es un problema en la universidad, por ejemplo. Si tener más edad en la universidad, no puedo estar cursando en primer año con alumnos que van por tercero, por ejemplo, alguna materia. Yo pensaba también que reorganizar da cuenta de algo como que parece desarmado, ¿no? Y que es necesario volver a encauzar, pero no es así de sencillo, ¿no? Porque cualquier maestra, cualquier maestro que un poco se enfrente al trabajo con alumnos que no responden a la trayectoria teórica, ¿no? Entendiendo esto como el molde, ¿no? Un año, un grado, en un determinado tiempo. Sabe de unas tensiones que después podemos focalizar un poquitito más, pero que son conocidas no solo por los que trabajan en los programas, sino por todos los maestros que en el aula enfrentan el trabajo con chicos que por ahí no responden a lo que se espera de un alumno de cuarto o de quinto, ¿no? Entonces, de manera general, lo que nosotros encontramos es lo que vos decías, una dificultad para responder a la modalidad graduada. Son alumnos a los que este molde que propone la escuela les queda como particularmente muy incómodo. Y yo te contaba estos días que en la diversidad de situaciones que encontramos, cuando vos me hiciste esa pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza es lo que nosotros vemos es una experiencia escolar que al momento de ayudarlos a recuperarla aparece como muchas veces desdibujada, ¿no? Nosotros tenemos unos encuentros iniciales con los alumnos, con las alumnas, donde tratamos precisamente de recuperar qué pasó en la escuela, ¿no? De reconstruir un poquito por escrito, ¿no? Incluso a veces, muchas veces dibujamos también, hacemos gráficos, qué te acordás del primer grado, qué pudiste aprender en el segundo, tenías amigos, por qué repetiste, quién te dijo que ibas a repetir, qué explicación te dieron. Yo te contaba, Carolina, que en esa pregunta hay algo general que siempre dicen los alumnos, las alumnas, que fue mi mamá a buscar el boletín y ahí le dijeron. Entonces esas son, ya nos vamos asomando un poquito a lo que pasó. En ocasiones todo eso que nosotros intentamos traer en este primer encuentro, a mí me sorprende porque ocurrió hace poco tiempo, ¿no? Pero muchos alumnos tienen ese pasado muy desdibujado, incluso a veces a mí me cuesta ubicar a sus maestros porque no recuerdan ellos a sus nombres, ¿no? Me dan referencias físicas, es difícil, ¿no? Entonces, este es un primer punto que aparece, ¿no? Porque yo pensaba, es como si la memoria tuviera como puntos de referencia en el espacio muy endebles, ¿no? Esos relatos algunas veces aparecen más claros, porque también la realidad es que no encontramos todos chicos que respondan a estas primeras características que yo les voy a decir, y narran dificultades familiares, ¿no? Que muchas veces los obligan por ahí a trasladarse a otros lugares y quedan sin vacantes. Entonces ahí la trayectoria se va interrumpida, pero por ahí no son chicos que tienen dificultades de aprendizaje, ¿no? Y a mí ese es un dato que también me parece importante, porque la sobredad está en las escuelas que reciben población vulnerable, ¿no? Es decir, el programa trabaja precisamente en esas comunidades, ¿no? Ahí llega una pregunta, Andrea, discúlpame, que vos hablabas sobre recuperar la historia escolar, ¿no? Y la importancia que tenía para ubicar digamos, cómo había sido la experiencia con la escolaridad por parte del recuerdo del propio estudiante, ¿no? Eso es interesante. Me preguntaba, y también acá hay una pregunta que va en esa línea también, digamos, no del todo, pero sí también está articulada, que es ¿cuánto de esto se hace en las aulas que no son de los grados de aceleración? ¿Cuánto se valora la recuperación de hacer estas intervenciones específicas del registro de la historia de los pibes para recuperar su posicionamiento y repensar desde ahí algunas situaciones de aprendizaje, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué les orienta a ustedes este trabajo con la historia, digamos, de la propia historia escolar, digamos, ¿no? Sí, totalmente. En realidad, yo sé que hay maestros que lo hacen, ¿no? Es decir, que cuando reciben un grupo nuevo, quieren saber qué es lo que pasa. Lo que a mí me parece importante ahí es que tenés que entender cuál es el sentido de conocer esa historia. Si uno lo va a asumir como algo administrativo, no, no sirve. Es decir, nosotros necesitamos saber qué pasó y esa información es algo que tiene mucha vida después en el vínculo. Es decir, nosotros lo llevamos en nuestra agenda la trayectoria. Necesitamos ubicar qué pasó el primero, el segundo, quiénes son sus hermanos, qué hay hermanos en la escuela. Entonces, lo que nosotros sí muchas veces hacemos es que cuando llega un alumno o una alumna nueva a la escuela, los maestros puedan hacerlo. Que se tomen un ratito para ver qué pasó. Porque lo que nos ocurre muchas veces es que tal vez están mucho tiempo. Es decir, los chicos que tienen dificultades son muy hábiles a veces para esconderse. Entonces, tal vez pasan cuatro meses y nadie se dio cuenta que no sabían leer y escribir, por ejemplo, o que tenían muchas dificultades. Entonces, sí, es una herramienta que siempre, en el caso de los grupos de aceleración que compartimos chicos que están en los grados normales, les ofrecemos a los maestros. Y a mí me parece que es una herramienta súper interesante, y que me parece que tiene que ser institucional ese sentido que le dan a los maestros, porque pone de relevancia como hasta qué punto la escuela tiene como un efecto sobre la vida de los chicos. ¿Hasta qué punto uno puede ser conmovido, para bien o para mal, por una escuela? También aparecen las experiencias familiares. Pero yo quería leerles algunas de las cosas que aparecen para grafitar un poquito esto. Porque los chicos, incluso muchas veces, recuerdan como escenas, gestos, miradas así muy precisas. Y ahí nosotros vamos encontrando algunas pistas. Un chico, por ejemplo, recuerda que una vez les festejaron el cumpleaños en la escuela, y que alguien trajo una torta y que la torta tenía su nombre. Contándome él experiencias de otra escuela, porque él era de otra escuela. Una de las egresadas de este año me contó que a los seis años, mi maestra me jalaba porque yo hacía todo mal. Y los demás se cambiaron de colegio. La maestra, cuando venían los padres, decía que hacía la buena y decía, no sé, yo todos los trato bien. Para mí, pues, a otro alumno, la maestra de segundo era buena, pero para mi abuela, mi papá, y la esposa de mi papá, no. En segundo, por mi astucia e inteligencia querían pasarme, pero por mi comportamiento no me pasaron. Me río porque estos sí que recuerdan bastante bien, ¿no? Entonces acá hay, Carolina, una primera cuestión que es poner palabras a la historia, ¿no? Esa primera instancia, que en verdad es inaugural de la relación que vamos a tener con los chicos, como yo les decía, no es una entrevista, es un encuentro. Uno va a dejarse sorprender un poco, ¿no? Esos ejemplos que les conté son precisamente los que recordamos más. Bien, mira, ahí, perdóname, te hago cualquier cosa, si tenés otros ejemplos, los vamos echando. Pero quería, por lo menos, a medida que te iba escuchando, iba viendo también el chat, por ejemplo, Noemí planteaba el problema que presenta esta información, es cuando el informe de la maestra anterior etiquetó al alumno. Es el revoltoso, el que falta siempre, el que pelea a sus compañeros, ¿no? Me parece que en lo que vos decís hay dos cosas interesantes. Por un lado, cómo se juega en el proceso de historia del propio estudiante las etiquetas, y cuánto muchas veces eso lo manifiestan en forma de tensión, digamos, ¿no? En el etiquetamiento que hay, y por el otro lado, desde el punto de vista del docente, cuando eso no es posible de ser significado para meterlo en una clave de lectura pedagógico-didáctica. O sea, que quede, como vos lo decías, como mera información contextual o administrativa que hay que cumplimentar, digamos, ¿no? La idea, la importancia sería, y lo someto a ver vos con tu experiencia, ¿qué pensás? Es, bueno, yo conozco la historia, pero conozco la historia porque si nos viene un pibe etiquetado, la cuestión sería, o que vemos que está encorsetado en esas etiquetas, ¿qué tipo de intervenciones puedo hacer para traccionar algún tipo de corrimiento subjetivo? ¿No? Que pueda tener una experiencia que la escuela ofrezca ahí, pero para eso también el docente tiene que dejar de ver la mirada. No estoy hablando de un docente genérico, ¿no? Hay un montón de docentes que no trabajan en esta línea, pero digo, lo que circula en la literatura es trabajar para ver ahí objetos de conocimiento, digamos, ¿no? Para ver ahí problemas pedagógico-didácticos, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? Exactamente, y me parece que en esto que planteaba Noemi, que es algo que nos pasa mucho, cuando leemos legajos de los alumnos, hay que rescatar esto que yo les decía, hay que ir un poco ignorante al encuentro con ese alumno, es decir, todo eso nos sirve como parte del recorrido escolar que sufrió, pero uno va a traccionar otras cosas, y para traccionar otras cosas hay que saber quién es ese alumno, qué pasó ahí, hay que encontrar un puente, un vínculo, más allá de las experiencias que haya tenido, pero por supuesto que todo eso ya va dando como muestras de que seguramente hay una marca ahí en la subjetividad, y hay que relaborar. A mí lo que me preocupa a veces en las escuelas es cuando la trayectoria aparece muy borroneada, ¿no? Es decir, no solo por los chicos, ¿no? Sino por los adultos, y cuando los adultos, más allá de esto que vos decías, ¿no? De esas etiquetas, no pueden dar cuenta, ¿no? De lo que pasó ahí. A mí eso me preocupa porque generalmente los alumnos, las alumnas con las que trabajamos, tienen como un poco sus referencias subjetivas, muy frágiles. Y en este ejemplo que vos te estás dando y que trae la compañera, parecería ser que la escuela no ofreció otra cosa, ¿no? Es decir, si bien para los alumnos la memoria de la relación con el mundo es como muy anterior a la escuela, ¿no? De los primeros años de vida, los adultos tienen que trabajar con los chicos o con los adolescentes. Digo, si nadie es conmovido por esa persona que tiene unas determinadas condiciones, si no hay respuesta, si no hay una expresión, si no hay un proyecto, yo creo que la experiencia se vuelve difícil. Es decir, si volvemos a repetir en el legajo todo lo que ese alumno hizo mal, hay como una especie de laberinto, ¿no? De cerrona, de la que nadie puede salir, de la que todos describimos todo, pero no podemos salir. Bien. Andrea, vamos a, porque hay algunos chat que están preguntando, que eso no lo aclaramos porque lo dábamos por supuesto, pero hay algunos que preguntan cómo funciona el programa, si les docentes del programa trabajan con les docentes a cargo de los grados o años de manera colaborativa, o les estudiantes trabajan directamente en un grupo con un docente del programa. Quizás podríamos explicitar eso para que todos podamos ir contextualizando de cómo vas sacando las experiencias que estás relatando. Y también nos preguntaban, ¿por qué el nombre de aceleración de aprendizajes? Bueno, ahí la saludo a Noemí. Hola, Noemí. Bueno, hay como, nosotros fuimos cambiando en realidad. Es decir, en el inicio del programa había como dos estructuras que eran los grados de aceleración y los grupos de aceleración. La diferencia es que el grado de aceleración se parece bastante a un grado común, con la diferencia que entran alumnos que tienen sobredad, por ejemplo, sobredad en cuarto grado, dos años de sobredad en cuarto grado, y en un año hacen contenidos de cuarto y contenidos de quinto como para no quedar tan desfasados en la edad. Son grupos de 13, 14 alumnos, hasta ahí. Trabajan con un maestro que es maestro del programa. A veces los grados, cuando hay mucha sobredad en la escuela, se reorganiza matrícula y son grados de la POF, de la escuela, también. Esa es una escena. Y otra escena es el grupo de aceleración, donde los chicos tienen una doble pertenencia. Es decir, van al grupo, al grado común, y por alguna razón, que puede ser la sobredad o no, vienen a grupos de aceleración. Que pueden ser grupos de alfabetización, grupos de cuarto de chicos que tienen sobredad y van a acelerar a quinto, pueden ser grupos que se arman con chicos que vienen de distintas escuelas, puede ser grupo de apoyo para los que ya aceleraron. Y también a veces tenemos instancias de trabajo con los maestros. directamente en el aula, ¿no? Fuimos como acomodándonos. A mí eso me parece interesante porque sería como plantear, contraponer un poco al molde de la gradualidad, un montón de experiencias que se amoldan a la realidad de estos chicos. Y eso me parece que está bueno. Bueno, yo iba a retomar un poco lo que vos me preguntabas, así que... Sí, te hago una sola pregunta. Perdóname, André. En el chat también preguntaron si desde cuando empezó el programa, en la gestión de Roxona Peraza, hasta la actualidad, hubo alguna modificación. Creo que más o menos con lo que dijiste, o si querés agregar algo, no sabías. Sí, sí, hubo muchísimas modificaciones. Al principio estaba como mucho más rígido pensado, incluso los materiales. Fuimos, todo lo que fuimos construyendo fue en base a la práctica. Y además el programa ahora también está bajo estatuto, ¿no? Es decir, en un principio no. Sí, sí, creo que lo más interesante es la transformación que tuvimos todos los que somos parte, ¿no? No sé si ella apuntaba algo más. Bueno, nos hará saber en el chat. Podemos volver a retomar, a cambio, una pregunta, en un comentario de Estela decía, sí, totalmente, correrse de la postura de ver a los niños y sus contextos sociofamiliares como responsables de las dificultades para aprender, cuando las mismas están claramente producidas por la falta de propuestas pedagógicas integradas, y que tengan en cuenta las necesidades e intereses reales de les estudiantes. Hay mucha falencia para verse, para repensar las propias prácticas profesionales en las escuelas. ¿Sí? Claro, totalmente. Que es en línea con lo que veníamos. Quizás podríamos avanzar un poco en los temas, como decías, de recuperar. Había un tema que me parece interesante volver, a partir de esto del tema de la historia escolar, que es muchos chicos no identifican sus propias dificultades, ¿no? Como que al momento de uno preguntarle sobre cuestiones de cuál es tu experiencia de aprendizaje y demás, hay un desconocimiento respecto de poder precisar. ¿Y vos tenías algunas ideas sobre eso? Sí, a mí me parece que hay una explicitación que no está, ¿no? Como vos decís. Entonces, ahí lo que ocurre es que queda en el orden de lo que ellos suponen, y ese suponer muchas veces es lo que nos decía la compañera, es la mirada que recibieron, ¿no? Es lo que se sostuvo, es lo que explotaba en la escuela que pasaba, y supongo que también a veces en las familias, ¿no? Pensé que repetía, me dice una alumna, porque me faltaban cosas en la prueba, ¿no? Ahí lo tiene como un poco más preciso. Y otras son como de la generalidad, como vos planteabas, ¿no? Es decir, yo no prestaba atención, yo no entendía. Y sí aparece un poco más claro cuando hay problemas de conducta, ¿no? Ellos ahí tienen como más conciencia y dicen, yo me portaba mal, ¿no? Por eso nosotros... Disculpame, esa distinción es súper interesante. O sea, que registren y que puedan hablar sobre identificar sus cuestiones comportamentales, sus conductas, y no puedan identificar con tanta claridad cuáles son sus problemas en situación de aprendizaje, es porque justamente es necesario ahí el laburo de un docente para ayudarlos a comprender sus dificultades. O sea, que no las pueden nominar, lo único que saben es, no me sale, no entiendo, no puedo, quizás te pueden... Exactamente. Quizás te puedo, como vos una vez me habías comentado en los intercambios que tuvimos, que decían, puede decir matemática, o lengua, ¿no? Pero no pueden precisar, porque no tienen una estructura de los contenidos, de la sistematicidad también de cómo se presenta el contenido en la escuela, ¿no? Eso es algo que me parece que a la autonomía del estudiante es interesante poder trabajarlo. Y es algo que a mí personalmente me preocupa mucho. Aparece sí esa generalidad, como vos decís, nosotros tenemos una pregunta que hacemos ahí, que es, ¿en qué tenemos que ayudarte muy especialmente? ¿Vos en qué pensás que tenemos que ayudarte muy especialmente? Que también me parece interesante, ¿no? Y ahí ellos responden leer o matemática, como vos decías, y es necesario como esto empezar a hilar un poquito más fino, ¿no? Entonces, yo no sé si te contaba vos que tuve una escena una vez con un grado de aceleración que me parece que ilustra un poco esto, ¿no? Llego al grado de aceleración y la maestra estaba haciendo una ronda, que es una escena que sostenemos en los grados, ¿no? Es decir, encuentros para hablar sobre la semana, sobre los problemas que están pasando. Era una escena que se sostenía también cuando el programa funcionó en provincia y con muy buenos resultados. Entonces, cuando llego a la ronda, la maestra dice, bueno, vamos a hablar sobre qué aprendimos hasta ahora, qué considera cada uno que aprendió y qué falta aprender. Entonces, el que peor se portaba en este grupo, que es casualmente el que se sorprende por el nombre en su torta de cumpleaños, dice, levanta la mano, baja la cabeza y dice, yo, conducta y volver al texto. Yo tenía ganas de abrazarlo a él y a la maestra porque me pareció buenísimo que él haya podido identificar algo que a nosotros nos parecía importante que aprenda, ¿no? Y especialmente él que tenía muchos problemas de conducta, ¿no? Él se refería al hecho de revisar, ¿no? Es decir, en tanto insistir, escribiste, volve a revisar, punto, vuelve a empezar, hace falta repetir esas cosas que la maestra fue instalando. Él empezó a ver que eso era importante y a mí me pareció como que esa escena va en lo que vos decís. Así que, bueno, ese es un primer punto, ¿no? Que nosotros encontramos y que me parece que es una herramienta valiosa para compartir en secundaria también, ¿no? Es decir, bueno, conozco un alumno, vamos a ver qué pasó. Yo te contaba, Carolina, que otra cosa que encontramos, que como les digo, no quiere decir que todos los alumnos se enfrenten, ¿no? Pero que nos pasa mucho, es como cierta dificultad que muestran los chicos con los que trabajamos, para enfrentar la reflexión, ¿no? Para enfrentar lo que exige cierta demanda de elaboración, ¿no? A veces cuando las respuestas a los problemas que los chicos enfrentan, y ahora si querés retomamos algo de lo que vos me decías antes, no son inmediatas, ¿no? Porque no reposan sobre lo evidente, ¿no? Es decir, por ejemplo, resolver un cálculo mental, o una pregunta directa en un texto, o no reposan sobre la memoria, sobre lo que pasó hoy, lo que tengo disponible, y esas soluciones un poco se van de control de ellos. A veces los chicos se van de esa situación y se van del aula, ¿no? Literalmente. Las asistentes técnicas que vi que estaban conectadas y que trabajaron en Provincia de Buenos Aires conocen mucho de esto, ¿no? Es decir, de cuánto nos costaba entender este asistimiento que les pasaba a los alumnos, ¿no? De meterse muchas veces abajo de las metas, o en el formato pandemia de irse de la clase de WhatsApp. Después les voy a contar un ejemplo con relación a eso. Y, bueno, vos, Caro, me preguntabas en la previa específicamente sobre esos problemas, ¿no? Si eran problemas, si era una respuesta a problemas como más internos, o problemas que se planteaban los maestros, ¿te entendí bien? ¿Era por ahí? Sí, la pregunta era, digamos, a partir de estas situaciones, de, digamos, frente a una respuesta a ellos evadirse, si eran preguntas que ellos eran planteadas, digamos, ¿no? ¿Quién planteaba la pregunta, digamos? Si la pregunta siempre era planteada por el docente, entonces ahí hay una relación más de autoridad, en donde el estudiante quizás cree que tiene que dar la respuesta correcta, y entonces se evade, o si también esas actitudes también pasan frente a enfrentarse a una propia pregunta, a algo que muchas veces les pasa a los pibes, que vienen trabajando con algunos temas, se empantanan en algo, y lo que hacen es irse, digamos, ¿no? Como que no... Sí, en cualquier nivel. Exactamente, sí, eso estamos hablando de en cualquier nivel. Ahí a mí me pareció muy interesante lo que vos planteabas, ¿no? Porque me parece que entre esas dos cosas hay un diálogo, ¿no? Hay una dialéctica entre el problema más afuera, ¿no? De la enseñanza, y el problema interno, ¿no? Que se les pasa, y que no sé si yo puedo dar cuenta tanto de esto, pero es lo que pasa, es lo que pasa, ¿no? Yo lo pensaba más desde lo que les pasa con la propuesta que hace la maestra y que demanda un poco más en todo sentido. Después les voy a contar un ejemplo donde esto se va a entender un poco más, ¿no? Pero a mí, yo la sensación que tengo muchas veces, y que por ahí las compañeras, los compañeros comparten, es que en muchos casos es como si la situación de aprender atacara todas las defensas de los chicos, ¿no? Es como ese llevarlo como a un lugar de duda y de búsqueda, que es imprescindible, o sea, no me imagino aprender de otra manera, es como ir a un lugar que trae como muchos fantasmas, ¿no? A veces ir hacia adentro, ¿no? Entonces, es parte del trabajo que hacemos que entiendan y que descubran en sí mismos a ver, qué es lo que yo puedo hacer, porque por ahí todo lo demás no sé si puedo con todos los fantasmas, ¿no? Pero sí puedo hacer, desde el aula, que es lo que nos une, saber que hay veces que las propuestas demandan poco, ¿no? Es decir, traer el resultado de la cuenta, ir a lo conocido, ¿no? Esto lo voy a hacer para que traer lo que vos ya sabés, y hay veces que no, ¿no? Es decir, que es necesario dibujar, pensar, buscar una solución, parar, volver a empezar. Eso que estás planteando me parece, Andrea, sumamente interesante. Aclaro a las personas que están escuchando que mi formación de base es psicología, ¿sí? Yo soy psicóloga de formación. Ah, no te puedes dar más cuenta de esto. Entonces, lo que vos estás planteando es que en cada propuesta pedagógico-didáctica hay, y en tus palabras lo habías dicho, que hay como una movilización psíquica por parte del estudiante, ¿sí? Una movilización respecto de cómo reaccionar frente a la incertidumbre, cómo reaccionar frente a situaciones de depresión, cómo reaccionar frente a situaciones de ansiedad que le puedan generar las propuestas o al ridículo frente a un grupo, porque también la dicotonimía, si estoy hablando con vos en forma individual o si estoy enfrente de todo un grupo, también es una variable a tener en cuenta. Entonces, es toda la organización psíquica que tiene el estudiante y las reacciones que tiene frente al momento de aprendizaje. Y ahí me parecía como interesante, porque yo digo, estos temas están tocados también, acá entro un poco en la mecha de lo que quería tocar en este espacio hoy, que es que estos temas están tocados desde el punto de vista conceptual en la formación inicial. Hay materia sobre el sujeto de la educación, sobre psicoanálisis, sobre las cuestiones psicoafectivas de los estudiantes en la formación inicial. Pero, sin embargo, una cosa es ver la teoría y otra cosa es ver la casuística, las reacciones concretas y qué le pasa al docente cuando está viendo eso. Eso me parece que es un desafío enorme que me pregunta también la relación entre el ejercicio profesional y la necesidad de articular estos espacios de ejercicio profesional con la formación inicial como para poder motorizar en los propios docentes en formación su autoconocimiento también respecto de cómo se sienten cuando ven que pibes se escapan, cómo se sienten cuando ven que pibes se enojan con ellos, cuando se quedan en silencio. Porque no es solo la movilización psíquica del estudiante, también es la movilización psíquica del propio docente. ¿Qué le pasa al docente en ese intercambio? Sí, y que parece que muchas veces es como que damos por hecho que tiene que poder manejar todas estas situaciones de taquito, digamos. A mí me gustaría como, antes de meternos específicamente en esto que vos estás planteando, que me parece que es un paquete como muy preciso de lo que pasa en la formación y de lo que me parece a mí que ocurre ahí, es otra dificultad, ¿no? Y que esto me parece que para los estudiantes que se están formando es como muy importante y es que además de estas dificultades en la elaboración que muchas veces nos traen problemas de cambio de contrato didáctico, ¿no? Porque, por ejemplo, si los chicos vienen con un... Alguien viene y sabe resolver, por ejemplo, todos los algoritmos. Maravillosamente bien. Y vos los recibís en un grado de aceleración. Y les vas a proponer pensar. A los chicos esto muchas veces los enoja también. Entonces, ahí vamos descubriendo que no se trata solamente, ¿no? De la inteligencia, ¿no? De todo lo que entra ahí. Ven injusto incluso. Les enojan con los maestros. Poneme cuenta. ¿No? Entonces, el trabajo es como muy fino y muy artesanal y muy con nosotros, ¿no? Yo te decía, claro, que a mí me pasa que... Y por ahí, bueno, para los maestros que se están formando también, ahora vamos a puntualizar, pero yo cuando podía caminar el aula, en la escuela, veía como las otras escenas con cierta envidia, ¿no? Es decir, me tocaba entrar en grado de aceleración y sabía que iba a ser difícil. Porque precisamente hay un maestro que está cambiando el contrato, ¿no? Es decir, que se mete en ese lugar difícil de la reflexión que yo les decía, ¿no? Entonces, eso enoja mucho, al menos los primeros meses, ¿no? Vos me decías, Caro, cuando hablábamos de esto, que en el profesorado también me pareció muy interesante eso. Los alumnos muchas veces tienen esta dificultad y cuando uno, por ejemplo, en primaria uno plantea, ¿no? Me decías, ¿no? Acá te quisiste decir, ¿esto es así o es así? Huyen de esa situación, ¿no? Pero a veces los entiendo porque no está claro a qué quiero llegar, ¿no? Es decir, el hilo lo tenemos nosotros, ¿no? Muchas veces los profesores de prácticas en los profesorados ven esas escenas y ven lo difícil que... cómo se las ven los chicos en esas escenas. Pero en realidad el sentido lo tenemos nosotros. Bueno, no es fácil para los chicos ver hacia dónde queremos ir. Entonces, por eso insisto en esta necesidad de que entiendan qué esperamos de esa situación, ¿no? Ahí tengo un comentario ad hoc que lo iba pensando mientras te escuchaba, pero que es interesante. ¿Qué es el tema este? O sea, les llevamos una propuesta, las reacciones no son lo que esperábamos, o hay inquietud, silencio, o enojo por parte de los estudiantes, pero, por ejemplo, en nivel primario y secundario, al ser obligatorio, sí o sí se tiene que resolver. En el nivel superior, vos tenés pibes que te dicen, no entiendo, vos los querés retener, y hay una cuota de libertad del estudiante en donde vos tenés un margen mucho más acotado, desde el punto de vista institucional te estoy hablando. ¿Entendés? Porque las reglas de obligatoriedad o no, de asistencia a la escolaridad, también hacen que el posicionamiento sobre esas respuestas de los estudiantes no sean las mismas. Claro, porque yo cuando vos me planteaste eso... No, 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 yo te lo planteé como lo entendiste, pero ahora que te vuelvo a escuchar, también sumo, digamos, que la variable institucional influye en nuestras intervenciones pedagógico-didácticas. Porque un pibe que tiene una reacción de ese tipo, sí o sí tenemos que hacer algo, tenemos que darle una respuesta a eso. Porque tiene que ir a la escuela, porque lo vamos a ver seguido, porque en cambio en el nivel superior las cosas se tornan un poco más diferentes. No sé si soy clara. Sí, sí, de hecho yo lo pensaba como diferente también, porque lo que me parece que ahí se juega de distinto es que eligen estar ahí. Es decir, hay una movilización que es distinta. Entonces, cuando te escuchaba, yo pensaba, bueno, si descubrís, vos maestro en formación, que lo que tenés no te alcanza, para la repregunta que te están haciendo, si sabés que hay como una nebulosa ahí, ¿qué hacés? Que probablemente cuando te dicen tengo que estudiar más, sea cierto. El tema es si lo asumís o no lo asumís, y en esa coyuntura que vos me estás diciendo, ¿no? Pero bueno, no quisiera tampoco poner toda la responsabilidad de todo lado, pero es muy interesante. Sí, no, es una tensión, una tensión que... Hay unas preguntas en relación a eso que después las voy a volver a recuperar. Una última cosita con respecto a este primer paquete de dificultades que a mí me parece que es muy importante, especialmente para los que tengan que transitar vínculos con chicos que tienen mucha dificultad de conducta, me gustaría decirles. Y volvemos con lo de la formación docente, si te parece. Hay un tema que para mí es como central, y es central poder compartirlo con los estudiantes que se están formando, porque muchas veces uno cae en otro tipo de vínculos, y es que a veces los chicos que tienen mucha dificultad de aprendizaje, mucha dificultad de conducta, tienen como un inconveniente para encontrar la distancia correcta en la relación con la persona que tiene el rol de transmitir el saber, y que representa cierta autoridad. Y a veces ese, cuando el vínculo ese está como marcado por una necesidad de mirada exclusiva, que les debe pasar a ustedes cuando los chicos dicen, ay, a mí no me decís nada, o siempre lo elegís a él, o de alguna necesidad de afecto, o también a veces de ayuda permanente, vení, 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 y que eso a veces se alterna con una provocación cuando son problemas más difíciles. Por ejemplo, una vez unos chicos se presentaron diciéndome, nosotros ya echamos a dos maestras, ¿no? O no dejarse guiar, ¿no? Si yo ya lo sé, yo no vengo más a trabajar con vos, si yo ya lo sé, si se hace todo. Es difícil, ¿no? Porque además de todo lo que uno seguramente enseña en el profesorado, exige un docente que tenga como una disponibilidad cítica que no es fácil, y que me parece que puede la relación convertirse en otra cosa si uno no lo tiene como claro, ¿no? Y vos me decías algo en relación a la formación inicial, ¿no? ¿Qué pasa con esto en la formación inicial? Sí, hay algunas preguntas, si querés te comparto algunas preguntas en torno a las cuestiones de la formación. Gladys nos dice, ¿Cómo se observa en el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes en su formación inicial, esta reconstrucción de sus aprendizajes que le permitan luego su desarrollo profesional? ¿Cómo se les enseña a observar esto? Me parece que son dos preguntas diferentes, ¿no? ¿Cómo se le enseña al docente en formación a observar esto? Y por otro lado, la otra pregunta sería, desde los institutos, o desde las universidades, con los profesorados, ¿Cómo se aborde el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes en su formación inicial, esta reconstrucción de sus aprendizajes que le permita luego su desarrollo profesional? O sea, está hablando de la trayectoria de los estudiantes del profesorado. Sí, cómo se trabajan las cuestiones de la trayectoria, es muy interesante, hay algunas experiencias, sé que Santa Fe tiene algunas experiencias, General Sarmiento, de la universidad en la que soy docente también, tiene un trabajo de acompañamiento a las trayectorias vinculadas a lo que es la lectura y la escritura en los campos disciplinares, que es muy interesante lo que se está generando ahí, desde el punto de vista pedagógico-didáctico, para lograr un proceso. Me parece que falta una dimensión, estoy hablando en general de esos programas de los que conozco, pero acá hay mucha gente con lo cual pueden aportar también, que es la dimensión más afectiva, digamos, de lo que le pasa al propio estudiante, eso siempre queda como en un lugar de orientación al estudiante o demás, y que me parece que para la formación docente tiene que ser un contenido a ser, y un espacio, más que contenido, un espacio de trabajo a poder tramitarse. Hay experiencias en el CEFIEC, que es el profesorado de Exactas, en donde son programas de extensión que trabajan con profesores nobeles, y entonces ahí hacen todo ese trabajo más de acompañamiento, en la línea de lo que viene trabajando Perla Selmanovich, que es muy interesante también ese laburo de acompañamiento. Bueno, ahí es buenísimo lo que decís, porque me parece que ya es marcar un camino, esas prácticas ya marcan otro sentido, y marcan algo de la complejidad también. Sí, terminamos de... Bien, entonces una de las preguntas que había planteado Gladys es ¿cómo se enseña a observar esto? Entiendo que lo está planteando en términos de, para los futuros docentes, ¿cómo podemos transmitir a lo de esto? ¿Cómo se enseña a mirar, a confrontar sus experiencias con los marcos teóricos, a reflexionar pedagógicamente sobre sus experiencias de enseñanza? ¿Sí? Acá dejo, apuntemos esto. Pará, pará, te leo todas así ya contestado. Después Walter dice, el profesorado también pasa en el profesorado también pasa que el estudiante a veces puede interpelar la forma de enseñar del docente y si hay compromiso y profesionalismo de ambas partes, se pueden generar trayectorias de acompañamiento. Siempre poniendo a la educación superior como un derecho. Sí, eso también, respecto a la autonomía de los estudiantes, el posicionamiento según en qué nivel estamos es muy diferente, es una variable a tener en cuenta. Y me gustaría preguntarle a Walter, lo dejamos por ahí, si esa interpelación, él se refiere al profesor del profesorado o de los que tenga referencias que son prácticas en primaria o en secundaria. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Querés aclararnos, Walter? No, no, deja, a ver si Walter quiere aclarar. Sí, es muy interesante. ¿Me escucha? Sí. Sí, se te escucha. Buenísimo, buenos días. Muy interesante todo lo que vienen comentando. No, lo decía en función, digo, yo soy director de un instituto superior en la provincia de Santa Fe y, digamos, tenemos una trayectoria de acompañamiento desde el primer año, un taller que formamos con docentes que tenían horas institucionales. Entonces, el taller justamente se llama Taller de Acompañamiento por los Estudios Superiores donde vamos acompañando un poco el tema de las trayectorias, de cómo vienen y a partir de enseñar o de transmitir o de compartir técnicas de estudio y diferentes estrategias para que el alumno se vaya haciendo, se vaya, digamos, de alguna manera conociendo, interiorizando lo que es ser un alumno de superior. Porque también la realidad es que el nivel superior, en cierta manera, y por ahí en muchos pueblos también, está como bastante secundarizado. Entonces, hay una primera etapa donde hay que generar todo ese poder captar lo que implica empezar una carrera docente, ¿cierto? Y a lo que pasa, digo, si vos aún, si al alumno le generás y desde entrada pones el foco, el centro en el alumno, la educación superior como un derecho, si bien no es un riesgo obligatorio, pero sí, por lo menos en la provincia de Santa Fe, hace años que lo estamos viendo como un derecho de todos y todas, en ese sentido, empoderar al alumno para que en determinado momento pueda decir, bueno, mire, no lo entiendo así, ¿cómo podemos hacer para entenderlo de otra forma? ¿O existe la posibilidad de que me puedan dar herramientas para hacerme ese aprendizaje o de esa enseñanza? Y bueno, en mi experiencia, por lo menos como director y como profesor hemos tenido trayectorias particulares para distintos alumnos de profesorado. Muy interesante. Me parece que tenemos que empezar a recopilar esas historias porque, no sé, yo personalmente lo tengo como muy muy trabajado en primaria y me asomo a secundaria, digamos, pero me parece muy interesante en la formación superior. Sí, y sobre todo, digamos, formación superior sería en todos los tipos de carreras, pero yo digo, en la especificidad de la formación docente, el poder trabajar sobre la historia personal como estudiante y en el reconocerse en las dificultades y procesos de aprendizaje, me parece que es un valor agregado a lo que hace la tarea que tiene por delante, identificarse con problemas, asuntos. Igualmente, después ahí están los objetos de conocimiento, las particularidades que tiene cada nivel según las edades de los chicos, porque no se manifiesta, hemos planteado acá que el estudiante de nivel superior que trabaja en un acompañamiento tiene unos recursos, una posibilidad, si no, muy diferente a lo que es en el nivel secundario y muy diferente a lo que es en el nivel primario. Las edades de los chicos ahí nos regulan un poco las formas de acompañamiento, ¿no? Sí, totalmente. A mí me parece interesante como que entren en estos espacios de reflexión los profesorados, porque un poco era lo que estábamos hablando, es decir, yo creo que desde los primeros salidas en el caso de provincia a las organizaciones sociales de la comunidad y en segundo año a las escuelas, ya los estudiantes del profesorado tienen como un primer encuentro con todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, la escuela subraya lo homogéneo, pero cuando vas al aula de primero que están todos los que tienen seis años, hay uno que se va siempre del aula, es decir, los estudiantes se encuentran con esa diversidad, se encuentran con los problemas de conducta, se encuentran con todas estas cosas que un poquito fuimos como describiendo hasta ahora. Lo que a mí me parece interesante y por eso valoro mucho y me gustaría saber más de todas estas experiencias, es que eso sea precisamente objeto de reflexión, ¿no? Un poco para que a ver, para que no caiga en la mirada, no sé cómo es la experiencia de ustedes, pero digo, este paquete diversidad niños es cuando hay diversidad adultos, como decía acá Walter, ¿no? Es decir, cuando un estudiante que tiene más o menos algo construido se planta y dice no es así, digo, nos pasa a todos los que trabajamos en profesorado, ¿no? Nada que ver lo que aprendimos, nada que ver, se dicen, ¿no? Cuando empiezan a ir a la escuela, o cuando vi trabajar a esa maestra me cayó la ficha, ¿no? Entonces eso habla también de una diversidad de adultos que van conociendo desde que va la cosa, ¿no? Cuando yo trabajé en la práctica había algo que pasaba mucho que es fui a hablar sobre la planificación con la maestra y me dijo que es tal página del manual, entonces ahí entra un poco lo que dice Walter, ¿no? Es decir, desde dónde se para un estudiante ante situaciones que sabemos que evita mucho de lo que se espera, ¿no? Este, a mí me parece que hay otro punto ahí, dos cosas que me parecen muy importantes. Una es que los profesionados también tienen un, digo, estas cosas que estamos hablando son respuestas de una diversidad mayor que se abordan en los otros recorridos, ¿no? Y que van haciendo caudal para que los estudiantes de Walter se paren y digan esto no es así, ¿no? Es decir, ¿desde dónde lo voy a decir, ¿no? Y también los mismos estudiantes, y por eso me parece interesantísimo recuperar como la historia de cada estudiante, tienen como recorridos distintos, ¿no? Algunos participan de experiencias colectivas más allá del profesorado, tienen recorridos de lectura, tienen miradas sobre la infancia que van afinando, ¿no? Entonces, si eso es objeto de reflexión en situaciones como las que ustedes están planteando, me parece que sale del circuito la maestra hace todo mal, ¿no? O sale del circuito de responsabilizar a los alumnos por lo que pasa o a las familias, ¿no? Entonces, me parece que cuantas más escenas de estas podamos sumar desde cero en el profesorado, vamos a ir respondiendo a la pregunta que planteaba como la compañera, ¿no? A mí me parece que es difícil, no es de un momento para otro, ¿no? Sí, yo ahí lo que leo serían como dos grandes temas pensando en las cuestiones de la formación inicial, a ver si estamos de acuerdo o no, pero serían dos grandes temas. Por un lado, digamos, todo lo que es el acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes que están en proceso de formación, pero después en lo que hace al trabajo de cómo acompañar a otros cuando se están formando para ser docentes en el nivel inicial, o sea, su acompañamiento, una reflexión sobre su propia historia los va a colaborar, pero después hay saberes específicos que hay que adquirir respecto de cómo acompañar a otros en diferentes niveles, ¿sí? Porque una cosa es que te acompaña, otra cosa es saber acompañar, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, entonces, saber acompañar en nivel inicial, saber acompañar en nivel secundario, saber acompañar en nivel terciario, porque hay profesorados que te habilitan y los propios institutos te habilitan a dar en el propio nivel superior, ¿no? Entonces, ahí me parece que son dos cosas a trabajar, por ejemplo, Noemi trae en relación a esto una punta que habíamos conversado Andrea en torno a la diversidad y la formación en torno a la diversidad que dice la formación docente, el espacio de la práctica, es donde aparecen los distintos paisajes de las aulas la heterogeneidad, aparece en toda su magnitud, ¿no? Que era un tema que habíamos visto, que es la cuestión de la diversidad y cómo una de las preguntas que yo te hacía más en general, no puntualmente en una, pero que una de las preguntas que te hacía es, bueno, ¿cuánto de toda esta experiencia capitalizada en los grados de aceleración pueden ser insumos para poder pensar este trabajo con la diversidad de manera situada, digamos, ¿no? Referente a lo que sale desde la propia práctica, no del punto de vista teórico, simplemente, ¿no? Sí, totalmente. A mí igual mientras te escucho y escucho las preguntas que traen los compañeros, las compañeras, lo que se me dibuja es como que una necesidad del nivel, ¿no? también, una necesidad de que cada nivel se pueda mirar un poco, ¿no? En relación a los sujetos que estás formando, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué pretenden enseñar? Es decir, esa pregunta que a veces en la cotidianidad se nos escapa muchas veces, ¿no? Porque es un poco lo que decía el compañero, es decir, a veces en una misma institución es muy diversa las respuestas que damos todos, hacia un mismo planteo. Entonces, lo que me parece importante a mí ahí y rescato lo que decías antes, es como pensar la docencia, compartir con los estudiantes que se están formando el hecho de que la docencia tiene que ser un hecho colectivo, ¿no? Es decir, los otros, los que comparten el trabajo de enseñar en una misma institución siempre son parte de un colectivo porque la fragmentación del conocimiento, o sea, en el modo que está organizada la vida escolar, ¿no? De las personas y de los saberes, a mí me parece que a veces genera como la ilusión de que cada uno puede hacer su parte solo, ¿no? Sin verselas con los demás. Entonces, se arma un poco una ficción y a mí me parece que el costo es un poco esto que vos decías, las dificultades de posicionarse, ir finito a qué dentro de lo que tengo que enseñar, o algo que vos decías, ¿cómo sé que es lo correcto en esta situación, ¿no? Entonces, a mí me parece que los grandes enunciados están, ¿no? Es decir, como que todo el mundo sostiene, por ejemplo, el enunciado de la igualdad, ¿no? O de apostar al punto de partida de los chicos, ¿no? A la inteligencia de los alumnos. Eso está, ¿no? Pongo como esos dos títulos, ¿no? Pero a mí me parece que hay un desafío que es si nosotros podemos ir más allá de esos discursos, ¿no? De esos títulos que los estudiantes los tienen, ¿no? Y compartir, como vos decías, ¿no? De una manera más práctica y por supuesto que los programas que se enfrentan cotidianamente y construyen como saber alrededor de esto tienen mucho ahí para compartir. Si nosotros podemos compartir no sé, la prueba, el ensayo como de un agenciamiento más concreto, ¿no? Que pueda hacer fluir como las diferencias que es de lo que estamos hablando. Es decir, no se trata como de innovar, ¿no? No se trata de ¡Ay, mirá lo que están haciendo! Vamos a innovar, ¿no? O de pensar en qué loco esta propuesta le voy a hacer, ¿no? sino de ver cuál es la potencia de esto, ¿no? Y acá esto tiene que ver con lo que empezamos a hablar, que cuando uno se encuentra con un alumno y ve que hay algo ahí, hay unos hilitos para tirar, el alumno no está en cero, bueno, reconocer esa potencia y ver si hago en la práctica para ofrecerle algo, porque si no me quedo solamente en el título grande, ¿no? eso me parece que es el trabajo fino de compartir. Hay un tema interesante en lo que estás planteando y en lo que plantearon los colegas respecto del trabajo con la diversidad y las cuestiones de la formación, que quiero meter una cuchara para discutirla con vos, que bueno, ya conozco tu posición, pero me gustaría conocer la posición de los que estamos aquí todos presentes, porque decíamos, las cuestiones de la diversidad, como decían recién Andrea, está instalado, son discursos, hay discursos también sobre la infancia, las miradas inclusivas de la infancia a la adolescencia en los institutos de formación y en todas las carreras en la universidad también, todo el lugar de la inclusión es un tema muy trabajado en la formación docente, pero me parece que hay algo que tiene el ejercicio profesional y que la formación inicial se queda a mitad de camino, que es cómo eso se expresa, las problemáticas de la inclusión se expresan en la transmisión de los objetos de enseñanza, o sea, no podemos pensar la inclusión por fuera de la enseñanza de un objeto, de un objeto a ser transmitido, y eso es muy interesante, me acuerdo que te comenté y lo comparto acá con el resto, en el marco de las investigaciones que hicimos en UNIP, en la maestría en formación docente, le tomé la entrevista a una docente Nobel, no me gusta la palabra Nobel, pero era para que identificaran, era recién recibida, estaba en segundo grado, y ella me relata que en primer grado lo que hacían los pibes era todo copia, 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 y que vino una colega de ella, de la institución, y le dice, che, pero los pibes tienen algunas hipótesis, tienen algunas ideas de cómo escriben, ¿por qué no lo dejás? ¿Por qué no le decís? Tienen una manía que es pensar. Claro, ¿por qué no lo dejás que escriban algo? Y la mina se recontra sorprendió cuando dio lugar a eso y veía que había pibes que pensaba que no sabían nada y que podían llegar a escribir cosas, y que para eso fue revolucionario, para ella eso fue revolucionario y yo le digo, pero escúchame, ¿vos no viste el enfoque psicogenético en tu formación? O sea, es algo que no lo recorreste. Me dice, sí, sí, lo conozco, pero yo creía que los pibes no podían. O sea, eso es interesante para la cuestión de la formación. O sea, no va, la mina puede tener de todo el discurso de inclusión y demás, ¿sí? La mina puede tener todo el... Disculpen, ahí está. La mina puede tener el discurso de inclusión y demás, y querer trabajar para que los pibes tengan aprendizaje relevante, ¿qué sé yo? Sin embargo, ella creía, veía eso y actuaba en función de su creencia, digamos, ¿no? Y cómo tiene que venir a conmoverte un par, digamos, algo de la duda de esa creencia que no le había tocado la propia formación, ¿no? Sí, por eso, a ver, yo creo en lo que vos decís que esto tiene que ser objeto en el profesorado, pero yo personalmente también creo que la fuerza de algunas modalidades de acción, uno las va como descubriendo cuando es parte de proyectos colectivos, de hecho, ahí hay un mini, hay un encuentro entre una maestra que había descubierto algo y otra que todavía estaba como luchando, digo, entonces, por eso me parece que nunca es solo, ¿no? Siempre es de manera colectiva, y si no, pregúntense ustedes como hicieron para, digo, todos, por ahí tenemos como, sabemos de qué van las trayectorias y no llegamos a ese conocimiento de la misma manera, o sea, llegamos por participar de proyectos con otros, se abren unas ventanas, uno va a ese texto, mira, acá hay algo en relación a lo que decís, nunca es solo, este, nunca es, ay, yo pensé que no podían, o en todo caso, vos pensaste, pero ese pensar abierto a una comunidad un poquito más colectiva entra en un tamiz, ¿no? Que me parece que es de ahí, yo lo veo desde ahí, pero me parece interesante que el profesorado ya lo asuma como problema, y me lleva ese ejemplo a otra cosa que es, para mí, muy importante porque me interesan especialmente las didácticas, ¿no? Y es el trabajo en el profesorado, con la experiencia que van teniendo los alumnos en didáctica, básicamente porque se cruza con lo que vos contabas, y es que a veces hay formas de concebir los objetos de enseñanza que condicionan procesos de conceptualización, y esto, lo saben muy bien seguro los compañeros y las compañeras, trae consecuencias a todos los alumnos, ¿no? Pero muy especialmente a los que estamos hablando hoy, ¿no? A los chicos que transitan fracasos. Porque yo ponía este ejemplo, si vos creciste en un ambiente donde las prácticas del lenguaje, las prácticas sociales, ¿no? En tu familia circulan, ¿no? Tienes un papá que te hace hacer la lista para ir al supermercado, hay libros, te preguntan y hay respuestas, ¿no? Todo eso circula. Yo, lo voy a decir bajito por las dudas que me escuche Mirta Torres. No sé si vas a tener mucho problema en encontrarte con una maestra que primero te enseñe letra por letra, si ya tenés este recorrido. Es decir, hay un mundo de otras cosas que nunca te va a abrir, pero no sé si vas a tener, porque ya tuviste como posibilidad de enfrentarte a pensar un poco qué pasaba con esos dibujitos extraños que quieran decir algo. Pero si eso no estuvo, tiene que pasar en la escuela. Es decir, no hay otra forma. Es decir, si nosotros no pensamos como situaciones para entrar en eso difícil que yo digo que es la reflexión, no hay posibilidad. Entonces, ahí me parece que está la necesidad de entender desde el profesorado, desde que los estudiantes vayan teniendo experiencias ricas en relación a la didáctica, ¿no? Y yo te contigo que también me parece que permite eso leer un poco más a los alumnos y manejar la incertidumbre que te da, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo veo que las chicas cuando recién empiezan se van agarrando como de algunas cosas, ¿no? Pareciera como que está bien que aparezcan como muchas formas de resolución, ¿no? Es como que pintoresco, ¿no? Que aparezca o le enseño a desarmar los números, ¿no? para resolver. Yo, o sea, me parece que ahí hay unas preguntas. Voy a poner un ejemplo como de matemática para ver si se entiende lo que quiero decir y después retomamos, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo fácil desde el campo y todos los diseños. curriculares dicen que el eje y el punto de partida son los problemas. Uno sabe que lo que le va a dar sentido a ese contenido es la situación problemática. Pero, ¿cuánto sé yo de ese objeto de referencia, ¿no? ¿cómo sé yo? O sea, yo habilito a los chicos a resolver. Después, ¿puedo leer lo que ellos hicieron? Digo, porque si uno habilita a resolver, voy a poner un ejemplo, en segundo grado te has de resolver 12 más 49, y vos habilitaste a los chicos a que aparezcan todas esas formas, es muy probable que hagan 49, por ejemplo, y dibujen 12 palitos. Eso no puede quedar en algo de qué lindo que apareció, ¿no? Es decir, me parece que hay que poder dar cuenta de qué aspecto de lo que yo quiero enseñar, que es el campo aditivo, aparece en eso que el chico, que la chica está haciendo, ¿no? ¿Qué conoce de ese objeto, de ese alumno, ¿no? Entonces, me parece como que eso es muy importante, y lo mismo lo pensaba, y se cruza con lo que vos decís, claro, desde las prácticas, ¿no? Y el título grande es, ¿no? Es decir, sumar a los alumnos, a los alumnos, a las prácticas sociales de lectura y escritura. ¿Qué quiere decir tomar las prácticas sociales de lectura y escritura como referencia? ¿Y cómo hago eso en el día a día con todos, pero especialmente con los cinco que están como, más atrás, ¿no? Entonces, tiene que ver con el ejemplo porque, digo, podés tener una mirada interesante, ¿no? Sobre la infancia, pero estoy convencida, me parece, ¿no? si bien hay una dimensión que es política también en las didácticas, hay unas implicancias que son propias de los objetos de enseñanza. Y que me parece que eso hay que conocerlo como para manejar la incertidumbre. Digo, manejar la incertidumbre en este sentido, cuando uno se encuentra con un alumno y propone algo para resolver, para ver por dónde va, saber, más o menos, por dónde va a transitar, uno dice, ah, bárbaro, vamos por acá, no está en cero, ¿no? Ese es el horizonte, voy a llegar ahí, ¿no? Bueno, eso es clave, sí, es clave en la maestría que está en la conducción, digamos, está Tono Castorina y también en la comisión académica Patricia Zadowski, Héctor Ponce, Oscar Tinnida, hay un montón de gente del campo de la didáctica específica, justamente lo que planteamos es esto, digamos, ¿no? La importancia de poder pensar el ejercicio profesional muy en articulación con estos objetos a ser transmitidos y entonces ahí todo el despliegue y el dominio de tu relación con el conocimiento didáctico también, ¿no? Porque no es solo, no es una técnica, sino son como un despliegue de abanicos de maneras de pensar para poder saber intervenir en esa diversidad y cómo ordenarlo. Te leo algunas preguntas, algunos comentarios, preguntas que hicieron los colegas en el chat. Era una medicación para el reuma. Esperen que voy a mutear a Lucrecia. Ahí está. A ver, si se lo... ¿No puedo mutear acá? Ahí está. No. Ahí está. Dice Gladys, esa expresión de lo que aprendimos nada que ver, ¿a qué refiere? A veces me pregunto si muchas veces no se enseña a explicar estrategias de enseñanza más que a pensar sobre ellas. ¿No? Es interesante esto que trae Gladys. Por eso, el camino de la reflexión pedagógica. Y habla sobre la diáctica profesional que en este espacio se ha trabajado. Me parece muy interesante lo que dice porque del modo en que yo lo estoy planteando también es difícil. Ahí atrás de lo que yo digo una concepción de considerar al aula como un espacio súper dramático. No quiere decir que uno tenga todo resuelto porque sabe por dónde van a cavilar más o menos los chicos. Eso me parece interesante también. Bien. Después dice la inclusión educativa es un paradigma no es una acción aislada depositando la problemática en los estudiantes. El instalado efecto Pygmalion pensar otro eso lo dijo Estela. Bianca dice el instalado efecto Pygmalion Estela vuelve y dice pensar con otros propuestas integradas por proyectos interáreas dialogando con los saberes previos de los estudiantes Gachi dice los docentes sus objetos construidos antes de su formación inicial y esa formación muchas veces no garantiza la revisión y reconstrucción de sus hipótesis subjetividad preconceptos pienso que esto es una de las grandes dificultades en la formación docente después Rosario dice buenísimo los profesorados no pueden anticipar todo hay un aprendizaje que no puede faltar y es la capacidad colectiva del trabajo y de la interpelación esto te va a acompañar en toda la trayectoria profesional futura los docentes les docentes son ah se aclara una Walter dice coincido plenamente con esto de la construcción colectiva institucional también suele pasar que los profesores de las didácticas específicas por lo general no tienen contacto con la realidad del aula de primaria este es un gran desafío poder articular más fuertemente lo disciplinar con el aula propia para la cual nos formamos una pregunta válida para pensar incluso lógicamente con profesorados de superior puede ser cómo enseña el docente al que vos le enseñaste a enseñar muy interesante las podemos recuperar las quiero para seguir pensando yo después sí las tenemos ahí para para dialogar después me parece buenísimo bueno yo tenía yo tenía como en línea que venimos hablando entonces de la importancia de acá abrimos el tema dentro de la formación inicial estuvimos viendo la relación de teoría práctica formación teórica y ejercicio profesional también tocamos el tema de los acompañamientos y ahora tocamos el tema de dentro de la formación en la práctica específicamente pensar las intervenciones en articulación con el campo de la didáctica estoy haciendo un gran síntesis pero es como un punteíto y todo esto a la luz de pensar las diversidades y lo que nos ofrecen los grados de aceleración y las experiencias en los grados de aceleración para pensar las cuestiones de la formación entonces una de las preguntas que quería plantearte es qué aportes le dan estas experiencias que vos tenés a los docentes perdón qué aportes le hacen estos la experiencia que vos tenés en los grados de aceleración a los docentes para organizar sus enseñanzas en las aulas tradicionales y también si hay momentos para hacer estos trabajos de encuentro y de transmisión digamos porque acá veníamos diciendo es necesario un trabajo de articulación institucional un espacio para transmitir todos estos saberes si no queda todo encorsetado en los programas y en donde los programas se instalan digamos y cómo la idea sería el tema de la transmisión digamos de cómo transmitir estas experiencias en situ hacia las aulas tradicionales digamos sí bueno es todo un gran tema en realidad toda la propuesta organizativa pedagógica que tiene el programa descansa un poco sobre una tensión entre todo eso que vos y que se podría resumir entre la exigencia de desarrollar un saber didáctico organizativo ¿no? y pedagógico pero que articule con lo graduado y con las expectativas que hay en el desempeño de los alumnos más los tiempos de la escuela no es fácil porque nuestros destinatarios son los alumnos o sea nosotros tenemos como en claro eso pero por supuesto que participamos de todas las instancias que podemos o sea muchas veces cuando yo hago relatoría con los maestros vienen los maestros de los grados a veces los maestros de los grados se suman a escenas de capacitación del programa a veces vienen otros maestros que trabajan en otros lugares de la comunidad tratamos de que eso esté como o sea de articular mucho con el director para que eso sea posible la mayor cantidad de veces por supuesto que no es fácil porque nos enfrentamos a todo lo que venimos hablando pero vos me preguntabas bueno cuando nos encontramos con los cuando tenemos la posibilidad de participar de las reuniones de ciclo y eso que se habla y que se comparte bueno muchas veces se desarma o se suma una mirada distinta a las que no nos cierran tanto que van en contra de los alumnos o de las familias de los alumnos tratamos de salir de ahí ¿no? básicamente se comparte en qué están ¿no? es decir cuál es el punto de ese alumno y a veces esto es desconocido por los otros maestros o maestras y a veces son ellos los que nos aportan a nosotros yo te contaba que si tengo como algo muchas veces también lo que me parece interesante es conocerlos a los maestros y ver qué es lo que se puede hacer en cada escuela hay veces que podemos hacer proyectos compartidos y hay veces que no hay veces que podemos pedirle será posible que sostengas la lectura de este libro y yo me encargo de los problemas más finos del sistema si es un chico que tiene que aprender a leer y escribir ¿no? pero hay un pedido que yo te compartía que aparece mucho en esos encuentros que es que los temas se sostengan ¿no? duren un poquito en el tiempo porque eso es algo que a nosotros nos juega muy en contra ¿no? es decir primero digo uno por ahí va dos veces o tres veces los maestros a trabajar en la escena de grupo ¿no? de grado y entonces muchas veces empieza un tema que termina al otro día y se salta otro tema entonces para los chicos que tienen dificultades es muy complicado ese planteo de la enseñanza ¿no? es decir si hay una continuidad si hay un hilo hay una seguridad una estabilidad que se les va armando ¿no? especialmente como a ellos que están recomenzando todo el tiempo ¿no? algo así como instalar el trabajo en la duración ¿no? que les da la posibilidad de autoorganizarse de ser previsibles eso lo vamos instalando como en esos encuentros porque es una realidad bastante recurrente ¿no? y los tiempos o sea en los grados de aceleración esa continuidad en los grupos está un poquito más marcada y es interesante porque son los chicos los que sostienen a veces mejor la escena que nosotros y a mí me parecía interesante claro que vos me preguntabas cuando hablamos de estos de maestros de biblioteca exactamente si los maestros bibliotecarios te decía cuando para esta escena si para esta escena digamos cuando vos estás diciendo hay pibes que necesitan mayor continuidad o sea en el formato escolar que es tema 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 que van quizás haciendo un salto y esto les dificulta en su organización de los aprendizajes los pibes que un mayor sostenimiento digamos como digo de valor agregado de lo que es pensar la complejidad de los procesos de aprendizaje en la diversidad bueno cuánto podía colaborar ahí este maestro bibliotecario y a mí me parecía interesante porque esa es como una articulación que muchas veces tenemos con los directores es decir es como un poco también ayudar al director a armar una agenda alrededor de estas situaciones y a mí me parece que es mucho lo que puede aportar un maestro bibliotecario y se me ocurría como muy especialmente desde la lectura de las novelas porque precisamente ese dejo acá el viernes volvemos o sea no tienen idea de lo que va a pasar no se imaginan yo ya lo leí o más específico nosotros nos quedamos el martes pasado en esta lectura y mirás al que tiene más dificultades y le decir te acordás que quedamos en la canción de los piratas cantá el libro y buscá dónde está la canción de los piratas voy diciendo cosas muy concretas pero que es eso lo que está abajo del gran título entonces ahí hay una estabilidad que se instala en otro rinconcito de la escuela incluso una modalidad de lectura que también se puede ofrecer y que es muy válida para los chicos que no participan de esas fracasas esto no lo entendí lo vuelvo a leer otra vez no me quedó nada claro de esto o miren qué lindo que dice acá eso pues todos sabemos y después cuando vos decías esto a mí me parecía como que era importante también el trabajo que puede hacer un bibliotecario o un maestro que lee porque precisamente cuando yo les decía como que muchas veces los chicos tienen sus referencias subjetivas muy frágiles y a veces la literatura que ofrece una posibilidad que es esa dispersión que todos tenemos de nuestras vivencias aparece condensada en una narración y eso que forma parte de la cultura de lo que se valora también y a mí eso me parece que es muy importante las asistentes técnicas que están escuchando y que fueron parte del programa de aceleración en provincia donde trabajamos mucho con mitos era impresionante las cosas que pasaban con la lectura de mitos y los alumnos digo a veces chicos absolutamente difíciles iban nada más que el día que sabían que la maestra iba a leer volteaban la puerta y decían vengo a escuchar y me vuelvo a leer entonces nada fundamental acá Noemí aclaró dice no sé si era en relación a lo que vos venías hablando pero dice los equipos de la modalidad de psicología en provincia tuvieron un rol muy importante Noemí no sé si querés aclarar un poco más si está en relación a esto que veníamos hablando ¿estás por ahí Noemí? ¿cómo está Noemí? hola ¿qué tal? ¿qué tal? sí bueno a ver yo fui asistente técnica de la mano de Andreita en provincia sí fue muy importante el rol de los EOE o sea aquellas escuelas que articulaban con las primarias o sea de origen de los chicos a ver explico por las dudas o sea los chicos tenían su origen en la escuela primaria y nosotros hacíamos la articulación con un maestro en por ejemplo los SEC o sea los centros educativos complementarios tuvieron un rol muy importante a mí me tocó la asistencia técnica en este caso en el distrito de Merlo provincia de Buenos Aires y sí el rol de los EOE fue fundamental o sea el orientador educacional del EMR nos ayudó muchísimo en esto que por ejemplo planteaban ustedes que leerles asistir acompañar al maestro ir a buscarlos en muchos casos abrirles la puerta cuando alguno de los nenes yo tengo ese recuerdo golpeaba la puerta y decía yo vengo hoy a escuchar solamente el relato de los mitos después me voy entonces ahí porque ¿qué podía pasar? el portero decía ¿cómo? ¿vení solamente a este? ¿y después te vas? no entiendo entonces ahí por ejemplo el EOE ya estaba súper avisado de que si venía este niño tenía que entrar o sea no se podía ir y acá sí fue muy importante el rol de los bibliotecarios también pero había menos en cambio con equipos de orientación escolar contábamos en todas las escuelas primarias así que sí fue importantísimo gracias coincido bueno claro vos me preguntabas también no sé si querés que vayamos por ahí qué hay de distinto en lo que se da en un grado de aceleración y si había alguna diferencia ¿era por ahí la pregunta? sí digamos respecto a los contenidos qué cosas tienen en cuenta cuando tienen que trabajar en los grados de aceleración aspectos en torno a maneras de organizar el trabajo de maneras de organizar las prácticas de enseñanza y aprendizaje ¿sí? ahí me acuerdo a mí me parece que ahí cuando vos me hacías esa pregunta lo primero que se me vino como a la cabeza es una diferencia que tal vez un poco ligue con lo que les fui contando al principio y es que un chico o una chica que ingresa al grado de aceleración o al grupo que funciona por ahí en contraturno entra generalmente porque quiere ¿no? es decir hay un proyecto posible pensado para él que tiene como una demanda para él y para su familia también porque muchas veces implica ir más horario a la escuela pero en realidad él decide si es parte o no incluso nosotros planteamos la propuesta y le decimos vuelvo tal día y me contás ¿no? una sola vez me pasó que alguien me dijo que no quería ¿no? mientras le caía como una lágrima pero lo aceptamos y no entró entró al año siguiente por qué y a mí me parece que esa es como una diferencia ¿no? y yo cuando vos me hacías esa pregunta me venía como una noción central en los trabajos de Bernard Charlotte el investigador francés que seguramente ustedes han leído ¿no? que es un poco muy sintéticamente en oposición a la idea de un prerequisito para transitar con éxito la escuela él se pregunta por el deseo de saber ¿no? y la relación de saber más o menos como que la define como esa relación que se establece el sujeto contigo mismo con los otros y con el mundo pero enfrentado a la coyuntura de aprender ¿no? entonces ahí en este marco hay una idea que a mí me parece buenísima que es la de movilización ¿no? entonces algo así como uno pone recursos propios y ahora que mientras lo digo lo pienso tengo en la cabeza los estudiantes del profesorado también y hacer uso de sí mismo ¿no? como un recurso entonces yo pensaba uno no se compromete en una actividad si no tiene como buenas razones ¿no? si no tiene como un móvil ¿no? ¿por qué voy a entrar en este en esta actividad? o sea ¿qué sentido tiene esto para mí? y ahí a mí me parece que la escuela tiene una responsabilidad en esa movilización ¿no? es decir cuando cuando un director le ofrece entrar al programa cuando un asistente técnico cuenta cuando me contaban precisamente a través de Noemí y Roldán unos profes de secundaria una propuesta de escuelas promotoras que circula en Provincia de Buenos Aires que precisamente vincula a directores preceptores profesores alrededor de estas escenas difíciles yo me imagino que ahí seguramente surge algo un camino posible para estos chicos entonces cuando los profes ofrecen algo que no tiene que ver con lo que te ofrezco personalmente sino que tiene me parece más impacto si es algo institucional se da tal vez algo de esta movilización ¿no? y creo que esto es posible más allá de los programas esa es una primera diferencia después vos me preguntabas un poco por los contenidos que a mí me parece que es también crucial nuestra referencia son las progresiones y es el diseño curricular pero a mí me parece que hay algo más de fondo que es preguntarnos sobre el qué ¿no? y esa pregunta por el qué obliga como a llevar la mirada hacia lo que vamos a señalar como el punto de encuentro entre vos y yo ¿no? o sea me parece que eso es crucial o sea si ese elemento no está hay un montón de otras relaciones posibles pero no una relación educativa ¿no? después discutimos qué es ese contenido ¿no? es decir pues yo tengo por ejemplo chicos grandes que no aprendieron a leer y escribir a los que me cuesta mucho entrar a veces con los materiales que tenemos a veces armamos muchos materiales ad hoc les hablo muy ad hoc ¿eh? lee un cuadernillo sobre manicura por ejemplo ¿entendés? bueno pero ¿y cuál es eso? yo quiero que aprenda a leer y escribir digo entro como en esa relación pero el contenido siempre es vas a aprender a leer y escribir o sea está eso de fondo y no es otra cosa entonces eso me parecía como muy muy importante y después considerar el punto de partida como hablamos recién de cada uno ¿no? a veces eso es una diferencia crucial entre lo que pasa en otros lados miren te cuento algo chiquitito que se me viene ahora a la cabeza y a veces uno hablando de estas cuestiones con los maestros que ya lo tienen allanado no se encuentran o sea nos desconectamos un poco de nuestras realidades ¿no? esa es una debilidad por ahí el programa tendría que abrir un poco más institucionalmente pero por ejemplo una cosa que me sorprendía a mí el año pasado era que yo llamaba a las maestras de grupo en pandemia y les decía bueno estás trabajando con Agustín porque para que tengan una sola referencia trabajaban las maestras del grado y ¿cómo está Agustín? digo mirá que esto le cuesta especialmente y ellas me decían no pero mirá que entrega ¿no? esa fue una frase que a mí o sea lo que se valoraba era entrega o no entrega o sea no estábamos pensando de la misma manera no decir a ver ¿cómo hago en pandemia para saber qué está haciendo? o sea habíamos saltado nosotros esa pregunta pero lo que se valoraba era si entrega o no entrega ¿no? entonces ese punto de partida sin considerar qué es lo que está haciendo y pensar un recorrido a partir de ahí es una diferencia entonces a mí me parece que esto como contrapartida y un poco ya se los dije ¿no? es que como contrapartida al molde del grado lo que se ofrece es como una experiencia que ecualiza con una realidad determinada ¿no? incluida niños adultos escuela todo ¿no? es como una escuela que se va moldeando a la realidad ¿no? como les decía no por ser transgresora sino porque cree que hay una potencia ahí o como decimos en el programa el traje a medida bien bueno excelente y te fuiste metiendo en el tema de pandemia que era como uno de los últimos temas faltan 20 minutos para cerrar y quisiera también dejar un espacio para que los que estuvieron escuchando participando un montón en el chat pero también escuchar sus voces si quieren entonces mínimamente alguna piñeta al comienzo del chat una de las intervenciones planteaba cuando hablábamos si los pibes respondían no respondían decía bueno en pandemia esto sí se le da cierta libertad porque el pibe no no te responde o sea se fue de la sala una cosa así cuando estábamos hablando de si frente a una cosa el pibe estaba o no estaba y hablamos exactamente lo que hizo fue esas circunstancias reprodujeron todo lo que ya nos pasaba presencialmente igual algunos profes de media me contaban al revés o sea me contaban experiencias de chicos con trayectorias difíciles que el formato remoto les jugó a favor pero bueno yo les contaba empiezo por ahí a alguien me parece como que la pandemia o todos las crisis los sacudones uno tiene es como que dejan una pregunta al descubierto ¿no? ¿qué hacemos ahora? y eso un poco fue lo que lo que nos pasó las primeras semanas donde no no tuvimos mucho contacto con los alumnos teníamos un grupo de whatsapp hicimos el recorrido que me parece que hicieron muchos docentes ¿no? lo primero que nos preguntamos es bueno ¿qué puede hacer solo en su casa sin que sea mucho problema? o sea en la línea de propuestas que traigan lo que ya sabemos ¿no? es decir que no sea un problema entonces preparamos materiales en relación a eso porque no sabíamos cuánto tiempo ¿no? y después cuando la cosa siguió sucediéndose decíamos bueno ¿cómo seguimos? y en el caso de este grado de aceleración que sigo particularmente la única posibilidad que yo tuvimos eran los audios de whatsapp entonces se nos ocurrió armar un podcast un programa de radio unos episodios a partir de consignas que les íbamos dando como a cada uno ¿no? y después otra pregunta cuando siguió ya después la segunda parte del año era si nosotros podíamos enseñar algo con estas condiciones o no y ahí armamos el aula de whatsapp era juntarse una vez por semana lo hicimos porque era muy complicado el tema de los dispositivos de los horarios de los padres todo a seguir una secuencia de matemática ¿no? entonces en esa esta mini síntesis yo les le anticipaba como a Carolina que fue necesario como recontratar ¿no? las las improntas de los chicos aparecieron en estas en estas escenas ¿no? es decir yo el ejemplo que traía Carolina al principio es uno de los chicos que ante una un problema hace cuando se nos apareció ella pregunta si podemos enseñar la maestra que no estaba dispuesta a bajar ninguna bandera de la repregunta y de seguir ahí y vamos a tratar de aprender eso y vamos a ver qué pasa en este problema con esto que dijo tal todo eso por whatsapp un alumno sobrecargado y lógicamente también dijo bueno ¿cuándo vas a poner problemas de cuenta? ¿no? y a mí por privado me dice te aviso que me voy ¿no? eso nos empezó a pasar cuando tratamos como de recuperar algo de lo que teníamos si la escena era vamos a ver todas las cuentas que dan 100 no pasaba nada de eso pero si se les requería algo más era lógico que por ahí el formato resistiera un poco y los chicos traían algo de lo que ya les pasaba ¿no? yo te decía claro como que fue recontratar pero no sabíamos o sea esa recontratación la fuimos descubriendo porque tuvimos que empezar a decirles hay que conectarse a tal hora hay que saludar el que si hay algún problema avisan ¿no? y qué cosas se puede mandar por el grupo de whatsapp y qué cosas ¿no? porque al principio nos sorprendió eso se ve que ellos traían como sus lógicas y mandaban videos religiosos fotos de las familias o una cosa que me llamaba mucho la atención es que al grupo de whatsapp mandaban lo que valía la pena ser compartido ¿no? es decir terminé toda la tarea las madres también usaban mucho eso es decir ya terminó toda la tarea y por privado nos decían no entiendo ¿no? entonces esa recontratación también incluyó las familias ¿no? por ejemplo ¿podrá trabajar un ratito solo? ¿no? porque muchas veces nos conectábamos en el caso de los chicos más difíciles porque hubo una videollamada y como que el padre la madre ocupaba como toda la escena y a veces sentíamos como que eso se condicionaba ¿no? bueno fuimos aprendiendo una cosa que aprendimos que todavía hay que reforzarlo por privado ¿no? un poco lo que pasa también algo de lo individual que traje del inicio de esto y va por ahí y una de las cosas que más nos preocupaban era el silencio ¿no? es decir este proyecto tan lindo del podcast que quedó hermoso cuando lo tuvimos nadie dijo nada entonces nosotros no sabíamos si les gustó si no les gustó si sentían que no tenían que decir nada entonces ahí fuimos por privado y por privado encontramos un montón de escenas súper lindas de que esperamos esperaron al papá para escuchar el programa que escuché el primero que habla es fulanito ¿no? entonces bueno aprendimos como a ver cómo nos teníamos que comunicar yo cuando escuchaba esa experiencia te leía también y que en lo que habíamos compartido pensaba toda la tensión individual grupal ¿no? cómo se juega y familiar y familiar también sí perdón también y familiar cómo esto es una variable muy importante digamos que siempre se maneja en el aula respecto de bueno si hago la puesta en común esperen que silencio si hago la puesta en común o trabajo individualmente con los pibes pero cómo esto en la pandemia también lo ha manifestado como parte de organizar y acompañar el proceso de aprendizaje de los pibes entre las intervenciones individuales para acompañar y en todo caso ver en los casos que sea necesario hacia una mayor participación colectiva ¿no? porque también es parte de eso el proceso sí no fue una pregunta del principio o sea al principio solo queríamos retenerlo queríamos que no se nos vaya queríamos estar conectados precisamente porque son chicos que ya cargan con una trayectoria interrumpida chicos que dejan la escuela que vuelven ¿no? entonces para nosotros era como importante eso y como contrapartida ¿no? me parece que lo más difícil fue como esta escena tiene todo para conectarse y no se conecta ¿no? o no envía nada y ahí me parece que en algunos casos se jugaba algo de por eso te dije lo familiar porque me parece que algo cuando la escuela entra como al espacio privado ¿no? me parecía como que algo de eso se jugaba pero no lo tengo como muy claro lo que sí me parecía importante y te dije cuando recién empezamos a charlar es que cualquiera haya sido la escena o sea fue cuadernillo fue clase whatsapp fue zoom hay que recuperarlo hay que recuperarlo ahora a mí me parece que es muy importante recuperar las situaciones que tuvimos incluso darle algunas vueltitas más también se me ocurre que esa línea de problemas que planteó la maestra la tenemos que recuperar y decir bueno ya pudieron resolver esto el año pasado ahora como estamos juntos vamos por estos que son un poco más difíciles que exigen un poco un poco más pero hay que hay que ponerle como letra eso fíjense empezamos como hablando de ponerle letra a la a la historia escolar a la crisis a lo difícil y un poco nos vamos despidiendo con ponerle letra este año que nos tocó compartir este de pandemia y me parece que tiene que haber lugar también para la pregunta otra vez ya nos sacudió tanto eso que bueno a ver qué escuela queremos qué profesorado queremos eso me está dando vueltas respecto y leo solo es un comentario pero dentro de qué herramientas para recuperar lo acontecido había leído entonces y que ustedes ya deben venir trabajando o han conversado seguramente con Mariela Helman respecto de el armado de memorias de trabajo con los chicos o esas bitácoras como momentos que ayudan a los pibes a hacer la reconstrucción de su aprendizaje sobre todo en este marco de pandemia y cómo se organizó la enseñanza y los saltos que pudo haber o las discontinuidades sin cómo el pibe acompañarlo en este hilo conductor exactamente eso es algo que se hace en los grados de aceleración y se hace concretamente incluso con una referencia arriba del pizarrón que remita este primer proyecto a lo más significativo del trabajo con viajeros a lo más significativo de que ya no sabemos resolver todos estos cálculos digo siempre eso está ahora tenemos que hacer lo mismo hay que encontrar una forma de hacer memoria de este año Mariela fue lo plantea siempre como en los encuentros que tenemos y es algo que me parece muy importante o sea no puede quedar diluido el año que pasamos primero porque los maestros trabajamos un montón un montón o sea era inventamos o erramos y me parece escuchar también a los chicos qué pasó a mí me intriga mucho saber eso cuando nos conectábamos qué pasaba he visto escenas muy lindas familiares de familia que preparaba como ahí el espacio para que esté tranquilo la hoja el lápiz bueno todo eso hay que recuperarlo y ahí hay una herramienta en la memoria didáctica hay una herramienta bien te leo algunas intervenciones que fueron sucediéndose en este tiempo silvia dice hola mi nombre es silvia cretón soy mapuche trabajo en la modalidad educación intercultural bilingüe de santa cruz me parece muy interesante escuchar a todos y no quiero dejar de contarles que yo estuve en ese lugar del que hicieron referencia el no entender el no sentirme parte el estar ausente aún estando es difícil el rol docente pero muy importante soy mapuche hoy entiendo por qué yo me sentí así me hubiese gustado el acompañamiento y contención de mis maestros hoy los docentes interesan un poco más cada alumno viene también con una carga histórica es buenísimo es buenísimo y yo quiero decirte Silvia creo que era el nombre que yo también me sentí muchas veces así muchísimas veces y que muchísimas veces también lloré porque no encontraba como la forma de ayudar a los chicos es decir yo siempre cuento que la escuela tiene muchas escaleras muchas veces yo subo y bajo como para encontrar qué hacer no es el tiempo muerto pero pero esa complejidad está y uno tiene claro o sea las cosas que vamos construyendo por eso apuesto al trabajo colectivo siempre es con nosotros es así y me parece que tenemos que ir por eso en los espacios de lucha de pelear los tiempos y en otros espacios donde participamos de otra manera como ciudadanos tal cual te leo otras dice los recursos didácticos lo dice Gachi los recursos didácticos están al servicio de la colaboración en los aprendizajes de los contenidos entonces si el cuadernillo de manicura ayudó buenísimo esto en relación a lo que ya venías diciendo antes igual bueno es como muy ad hoc yo tengo un tema con la secuencia no me gusta como el trabajo imperativo con la secuencia porque precisamente uno va como a ese encuentro entonces muchas veces es por ahí dice Estela dice quizás tiene que ver con lo que preguntaba una compañera en la formación docente hay que enseñar a pensar estrategias no darles un posible listado de esas eso es algo que tocamos y me parece que es interesante también desde el punto de vista de cómo se piensan las didácticas específicas ahí hay un debate de algunos que piensan dar recetas que tienen que ser aplicadas y hay otros desarrollos que están más posicionados en el docente como productor de saber en articulación con los saberes que se van produciendo en el campo ¿no? Sí, totalmente ahí se abren otras ventanitas bien después dice Adriana dice tensión entre gradualidad y reagrupamiento atravesados por el saber docente de enseñarles lo mismo a todos en un mismo tiempo los criterios de agrupamiento de los grados de aceleración ¿son una posible respuesta? A mí me parece que hay una fantasía ahí porque no no se enseña lo mismo tampoco ojalá se enseñara lo mismo pero nunca o sea sí está planteado como bueno un posible recorrido pero la verdad es que en todos los primeros grados del país no se enseña lo mismo entonces me parece que sí es una respuesta pensar no solamente los grados sino pensar posibilidades de diversificación ahora si esa diversificación va a estar para que uno se aprenda todo el currículum y otros una versión más pobre del currículum no veo el sentido de diversificar ¿no? le digo lo voy a poner en esos términos más allá del grado de aceleración o grupo me parece que se trata de apostar a cronologías diferentes de aprendizaje y llegar más o menos a algunos puntos similares digo de hecho todos los que estamos acá era lo que decía antes es decir tenemos recorridos sobre algunos temas que no llegamos a entenderlos de la misma manera es decir es como un poco una fantasía de que todos los cuartos grados del país enseñan lo mismo también ¿no? al menos en la realidad yo personalmente creo que un poquitito más de estabilidad ayudaría a todos ¿no? es decir cuando yo estaba en la primaria vos pensabas en cuarto grado te tocaba el estudio del partido ¿de acuerdo? ¿no? y había que ir a ver y yo esperaba eso porque quería como ir a hacer las entrevistas a mí me parece que eso institucionalmente que está un poco más claro es una potencia hay un trabajo de Flavia Terici en un libro de políticas socioeducativas que si les interesa después se los puedo compartir pero que es interesante porque documenta en el área de lengua en escuelas rurales que ella venía trabajando con el equipo de la UBA sobre la gran diversidad que hay en el tratamiento de los contenidos en un en grados de primer año pero rural ¿no? que son no graduados digamos que están todos los chicos juntos entonces bueno eso es muy interesante y va en línea en lo que vos planteabas Andrea te leo también otro de Mariana hubo estudiantes que se desconectaron totalmente algo que no había pasado el acceso a un equipo y conexión marcó la diferencia mostró descarnadamente la realidad y Gachi dice pienso así el diseño de estrategias es uno de los grandes aprendizajes que se esperaría en los estudiantes en la carrera de formación inicial tenemos cinco minutos si esto es alguna de las cosas cinco minutos antes de cerrar el espacio no sé si quiere alguien de los presentes tomar un poco de voz digamos que un poco lo mantuvimos así para mantener el hilo conductor de los temas que íbamos a desplegar pero si quieren contar alguna otra experiencia o demás podríamos aprovechar si hay alguien interesado puede levantar la mano y le damos la palabra además de leerlos escuchar sus voces muy buenos todos los aportes y me gustaría como quedarme con algunas preguntas como para para seguir tenemos el chat que se puede grabar igualmente pero la grabación la filmación y el chat lo vamos a tener y si alguno está interesado deje su correo en el chat para que se lo podamos mandar una vez que tengamos la grabación del encuentro perfecto yo voy a recomendar mientras alguno se anima a participar después en todo caso podés escribir ahí mi correo porque yo no tengo como acceso caro hay una hay una tesis que es recién escrita que es la tesis de Alejandra Rosano de maestría de de la Universidad de La Plata que ella trabajó especialmente sobre los chicos del programa que tienen dificultades en la alfabetización y que va tejiendo muy bien muchas de las cosas que hablamos y sería lindo que puedan tener todos acceso no sé si ya está publicada o no pero si me escriben cuando eso esté disponible se las puedo compartir y hay cosas muy concretas de estas que que pueden servir como para pensar caminos no esperen que estoy copiando las ahí les pasamos nuestros correos el primero es el de andrea que es fernández andrea arroba gmail punto com y quien les habla Carolina Escabino que es Carolina Escabino con un punto en el medio arroba un ip punto edu punto ar también si quieren contactarse con nosotros bien ahí vamos grabando y van a quedar los correos que nos estén pasando algunas palabras más ahora en el cierre algo que quieran comentar alguna otra expectativa que tenían y que ahora un tema que quieren que a futuro podamos abordar hola Maymay ¿qué tal Silvia? soy de Santa Cruz trabajo en la modalidad de educación intercultural bilingüe y por ahí agradecer el poder haber participado de estas charlas que por ahí gracias a mi coordinadora que nos invita a participar y nos enriquece mucho este tipo de charlas porque por lo general no tenemos ese ingreso nosotros al no ser docentes yo soy parte de la modalidad pero como miembro de una comunidad porque como les dije soy mapuche y por ahí hablar desde mi experiencia con los docentes y recordarla con mucho dolor entonces el ver en qué nosotros podemos aportar también porque creo que cada uno tiene su sabiduría los docentes tienen su sabiduría y nosotros nuestra experiencia que también sirve como sabiduría aunque no esté escrita entonces simplemente eso expresar esto y decir que el rol docente es muy importante y más para nuestros niños para nuestros hijos y que dejan una marca impresionante en cada uno lo digo por la experiencia personal que uno por ahí se sintió muy no se sintió muy cómodo haciendo la primaria porque uno tenía sus dificultades tenía sus carencias y uno lo quería hacer pero por ahí no podía entonces el poner al docente en ese resaltar ese rol y que hoy por suerte está cambiando y bueno por ahí para que tengan en cuenta eso que cada niño es particular cada niño que va a la escuela por ahí tiene esas ganas y no puede o no no tiene los medios o viene con algo desde la casa y que no le permite ¿no? y también la historia de uno también pesa mucho ¿no? el tema de la discriminación el tema de sentirse no sentirse tan bien de no sentirse tan cómodo de haber sentido esa discriminación histórica entonces también tener en cuenta por ahí cada uno la historia de cada niño que cada personita que están formando para le están formando para la vida entonces tener en cuenta eso por ahí los contenidos son muy importantes sí porque leer y escribir es importante porque eso también obvio que nos ayuda un montón pero también tener en cuenta estas cosas pequeñas importantes a la hora de estar con esa diversidad frente al aula así que bueno gracias igual por haberme dado el pase para hablar gracias a vos Silvia gracias a vos Silvia y la experiencia de vida que trajiste y nos compartiste y efectivamente progresivamente hace ya un tiempo a esta parte el tema de interculturalidad se viene cada vez trabajando más en el campo de la formación docente para poder abordar este trabajo UNIPE también tiene una línea específica sobre trabajo intercultural para colaborar en esto en la formación hubo una mesa específica en esta semana pero también hay un equipo que está formado en eso e invitarte a documentar que es muy importante eso también para poder pensar registrar y recuperar esa historia de vida que nos marca a cada uno de nosotros pero que también el transmitir a otros repensando es parte de un proceso formativo bueno si les parece estamos sobre la hora si no hay nadie más que quiera dejar algún otro comentario después nos pueden escribir también ya dejamos los correos agradecemos enormemente su participación nos estamos en contacto y damos por finalizada la entrevista Andrea mil gracias por tu participación gracias por haber estado